¿De qué se trata? Yo creí que se trataba de mi hermano. Y un día eras muy chiquito. Ya tendrías un año y tres meses, un año y medio, como mucho, y estabas comiendo una sillita alta, puré, y ya comías con la cuchara, entonces lo tirabas. Tal vez eras un poco más grande, tirabas el puré al suelo. Y yo le decía, ¿pero qué estás haciendo? No lo tires, pará. Entonces me miraste y me dijiste, está muerto. Yo le dije, el puré no está muerto, el puré está en el suelo, vos lo estás tirando, muerto está tu hermano. Yo le dije, el puré no está muerto.